Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Que yo tengo contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte, mami Follow me, tú eres life for me Yo soy Paddy, gata, tú estás olí Mándame, tú y mueve los cabezos de arrimo De TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa, lejos los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te voy a arrastrar, te voy a arrastrar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte, mami Follow me, tú eres life for me Yo soy Paddy, gata, tú estás olí Mándame, tú y mueve los cabezos de arrimo Tú estoy apolando Tú estás sola tu prefieres Venir a un chance pa' guayarte Allá abajo, enojarte Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Tú la pica, tú estás only, mándame tú y mueve lo que desea Mi hija del tito, con mi voz a gata se acabó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Floy, mamá, crema, jota, el más que suena Floy menor, va matando Y el que todo le voy a preguntar, le voy a escuchar, te voy a arrastrar Dejarme y llévarme la película, el que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú quieres conmigo, dime si se da Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.